Ayer nació Raúl, ayer nació Samuel, también nació Nahuel, niños mapuche del hoy. Ayer nació un Lautaro, un Caupolicán, nació un Tucapel, los niños mapuche de ayer. Los niños de ayer crecieron conscientes de ser hijos de la tierra, mapuche, hombres de la tierra. Los niños mapuche del hoy también crecen hijos de la tierra, weyshafe, hombres de la tierra. Los que mataban Caupolicanes y Galvarino, eran invasor, eran extranjeros, eran asesinos. Los que ahora matan a Catrileo, Lemuli, Mendoza, son chilenos, el Estado y sus asesinos. Los niños de ayer crecieron conscientes de ser hijos de la tierra, mapuche, hombres de la tierra. Los niños mapuche del hoy también crecen, como weyshafe, neuentum de su raza bravía. Los que mataban Caupolicanes y Galvarino, eran invasor, eran extranjeros, eran asesinos. Los que ahora matan a Catrileo, Lemuli, Mendoza, son chilenos, el Estado y sus asesinos. Los hijos de la tierra, mapuche, hombres de la tierra, ni mil balazos por la espalda te doblegarán. Pues mil veces en una sola voz te levantarás. Marichigüeu, 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 cien veces vencerás. Pues mil veces en una sola voz te levantarás. Marichigüeu, Marichigüeu, cien veces vencerás. Marichigüe, 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 Marichigüe Gracias por ver el video